Dice que no me ama, cara me tiene odio Pero la gama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que no y todavía le duele si la ignoro Que voy a llevar otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo, chancho Me encontrando la manera de negarle un beso Nos odiamos hasta amarnos ¿Quién entiende eso? Así siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez, era la última vez Y lleva veinticinco en el último mes Estoy de nunca parar y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papel Después de un drinky se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone wetty, aunque no es sisi Y como Messi me tiene bien fácil En la búsqueda perdí, por eso volví a sentir Dos minutos pasas, mami, quieres probar más en mí El día que te conocí, ese día te lo metí Hicimos un pacto sin rupturas que no tendrás Me encontrando la manera de negarle un beso Nos odiamos hasta amarnos ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo a vivo Y quiere despertar Y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Dice cosas que me ponen a mi a maquinar Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien, a veces se siente mal Pero siempre que la busco ya se suele montar Dice que la última vez que se quiere alejar Pero se contradice antes de que se vive mal Dice que no me llama que ahora me tiene de odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que a mí todavía le duele si le ignoro Que voy a llevarlo tras mi cama Terminamos siendo enemigos Me encontrando la manera de negarle un beso No, no, no Nos oyemos hasta mal No, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo a vivo Right to right Right to right